¡Suscríbete al canal! 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 Todavía llega, todavía llega la verga. ¡No mames! Todavía llega su puta madre. ¿Así llegó? A ver, vamos a ver. ¡No mames! ¡No mames! ¡Que sí llegó! ¡A su puta madre! ¡A huevo, puto super tutoriales, cabrón! No, no se ve ni verga. ¡A verga, ve un poquito! Creo que soy yo. ¡A huevo! ¡Ya explotaron algo! ¡No sé qué salió! ¡A la verga! Ya explotaron un montón de cabrones. A ver, vamos a ver. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Chinguen su madre y todo me la pelan, putos! ¡A huevo que se puede duplicar esta madre! ¿Cómo es que no? No, es que creo que... No, es que creo que... A ver... No, es que... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡A huevo de huevo! ¡Tu puta madre! ¡A huevo! ¡A huevo! Sus tú, sol! ¡A huevo de huevo!